Tras el anuncio de que se reabrirían las comisarías de la mujer, el movimiento María Elena Cuadra espera que éstas sean más efectivas y disminuyan los casos de violencia, que en el peor de los casos terminan en femicidios. Como sabíamos, en la ley estaba implementado lo que son las comisarías de las mujeres y estaba claro que eran personas que estaban capacitadas en el tema de violencia y acerca de la violencia de género. En realidad, esperamos que estas nuevas aperturas a las comisarías de la mujer sean de igual gran avance y de una mejor atención, una calidad de atención para mujeres víctimas de violencia. Porque sabemos que muchas de las mujeres que llegan a poner una formal denuncia no son bien atendidas. Aparte de la violencia que vive en el hogar, llegan a los distritos de policía y son agredidas hasta por las mismas oficiales de policía. Esperemos pues que sean igual las personas capacitadas, que brinden una mejor atención, garantizarle el apoyo incondicional a la mujer víctima de violencia y no solamente a la mujer, también a los hijos, porque sabemos que los hijos son víctimas de toda esta situación, de todo este ciclo de violencia. Según este movimiento, las comisarías no brindaban atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia. Lamentablemente, lo que muchas mujeres manifestaban es que las comisarías no les atendían o los casos se los dejaban engavetados, no les daban respuesta de sus denuncias y les decían que las iban a llamar. Y las iban a llamar, pues lamentablemente quedaban esperando la llamada para darle seguimiento al caso. Creo que es importante, verdad, para toda la ciudadanía nicaragüense, para todas las mujeres nicaragüenses, poner en manifiesto si estamos viviendo violencia, si estamos en riesgo. Recordemos que han sido el año pasado 63 mujeres asesinadas, hoy ya vamos al segundo mes del año 2020 y han sido siete mujeres que han sido asesinadas, producto pues de sus agresores, en caso de sus hijos y en caso de sus esposas. Noticias 12, Anduriña Ortiz.